Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en el resumen total de la conferencia de Bethesda en el E3 2019 Primero, pediros disculpas por hablar bajito porque son las 4 y 11 de la madrugada Hace escasos minutos ha terminado la conferencia de Bethesda, así que es muy tarde, toda la gente está durmiendo aquí en el edificio Neta está durmiendo y aquí estoy yo para traeros el resumen después de ver esa pedazo de conferencia que hemos visto en Twitch Ya sabéis, primer enlace en la descripción, todo el mundo a hacer follow rapidísimamente para no perderos nada Y activar las notificaciones para que os lleguen, para estar pendientes de todo chicos porque aquí no paramos Informamos 24 horas, ya sabéis Y atentos porque la conferencia de Bethesda anuncio, anuncio aquí en la descripción En el primer enlace tenéis el canal de Twitch y en el segundo chicos tendréis todos los trailers de todo lo que ha salido Y que os voy a comentar, ¿vale? The Elder Scrolls Blades ha recibido hoy nuevo contenido con nuevas misiones Y en otoño llegará a Nintendo Switch, el juego de móviles, llegará a Nintendo Switch donde seguirá siendo un juego gratis Buenas noticias, tendrá juego cruzado y podremos usar nuestras partidas guardadas en ambas plataformas También es una muy buena noticia Respecto a Follow 76, lógicamente ha recibido un lavado de cara Tenía que hacerlo, tenían que hacerlo Y esto os va a sorprender Recibirá la actualización Wedge Landers de forma gratis Tendrá personajes humanos, NPCs humanos Que era lo que toda la gente pedía Una nueva historia principal La capacidad de decisión con consecuencias Y nuevas armas También habrá un modo Battle Royale para 52 jugadores Una auténtica pasada Esperemos que con esto el juego Pues por lo menos Resurja un poquito Luego han presentado un juego que a mí me ha llamado muchísimo la atención Se llama Ghostwire Tokyo El próximo juego de Tango Works de Shinji Mikami Creadores de Evil Within Un juego de acción situado en la capital de Japón En Tokio Que sufre un extraño fenómeno en el que desaparece toda la gente Algo paranormal Y la verdad es que tiene una pinta espectacular No lo hemos tenido de Evil Within 3 Pero hemos tenido esto Este era el nuevo juego La nueva IP Luego han anunciado The Elder Scrolls Online Recibirá la expansión Dragonhold próximamente En Octubre recibirá la expansión Otra expansión llamada Scaler Breaker Enfocado básicamente en completar mazmorras Luego han presentado un juego para móviles Llamado Commander King Que llegará en verano a algunos territorios A iOS y Android Y poco más han dicho No han dicho mucho más Luego han presentado Rage 2 Que recibirá contenido nuevo de forma semanal Con nuevos enemigos Trucos Robots gigantes que controlar Y mucho más Una auténtica locura Para un juego realmente muy bueno Luego han presentado Wolfstein Youngblood Que llegará a PC One Playstation 4 Y Nintendo Switch El 26 de julio Luego ha sido el turno de Arkane Studios Que ha anunciado un nuevo shooter Sobre dos rivales Que se tienen que matar en un bucle temporal Uno para acabar con el bucle Y otro para salir de él Es un poco raro Pero lleva el nombre de Deathloop Y prometen que será posible superarlo De diferentes formas Es un juego un poco extraño Que no sé yo eso Cómo va a triunfar Pero Luego Han presentado un nuevo gameplay De Doom Eternal Además la fecha de lanzamiento 22 de noviembre Sencillamente lo mejor de la conferencia Doom Eternal Espectacular Mirad el gameplay Porque no tiene desperdicio 22 de noviembre Y una de las sorpresas De la conferencia Han presentado Orion La nueva tecnología Que facilitará Que los juegos Se manejen mejor En plataformas en la nube Como Stadia y Xcloud Calculan Que se mueve Un 20% más De fotogramas Y consumen Un 40% menos De ancho de banda Así que Habrá que Investigar un poquito más De Orion Porque Bueno Promete bastante Bastante jugo Así que básicamente Esto ha sido El resumen De la conferencia Lo que nos ha mostrado En casi dos horas Una hora y 45 minutos Lo hemos resumido En 5 O sea En la conferencia En 45 minutos Hubiera sido Un ritmo Mucho más brutal Y mucho más guapo De lo que han hecho Yo creo que Es lo que ha fallado Que se ha hecho Un poco angosta Un poco Durilla de ver Pero lo juego El contenido Para la fase De generación En la que estamos A mi me ha gustado Porque ya sabíamos Que ni The Elder Scrolls 6 Iba a estar Ni Starfield Iba a estar Porque esos juegos Son ya de next gen Pensando en la next gen Y hoy Se ha demostrado Una vez más Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejad a tope vuestro like Suscríbete con campanita Para más Y nos vemos La siguiente Hasta la próxima Chao